La notable intervención de Ruso tras su paso por Paraguay Video. Al OTT, el entrenador del Millonarios de Colombia evitó que el portero Wilker Fariñez responda una pregunta, picante, en conferencia de prensa. Posterior al empate 1-1 entre General Díaz y Millonarios por el encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana, en el Defensores del Chaco, el entrenador Miguel Ángel Ruso sorprendió a todos con su reacción respecto a una pregunta, o un tanto complicada, hecha al portero de su equipo, el venezolano Wilker Fariñez. Adjunto 1-1, hablemos solo de fútbol, atinó a señalar el estratega argentino, interrumpiendo en conferencia de prensa a un periodista local que intentó averiguar más sobre ciertos rumores que acompañaron la eliminación de la albirroja en las clasificatorias a Rusia 2018, ya un hecho similar se había registrado en la pasada Copa del Mundo, cuando Tite, de la Selección Brasil, evitó que Neymar caiga en el juego de la polémica. ¡Suscríbete al canal!